Lucas 13, del 10 al 17, hemos llegado ya al día lunes, acompáñennos para reflexionar el Santo Evangelio. Estamos ya en el lunes 26 de octubre, nos acercamos al texto de este día. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiese hecho curación en sábado, le dijo a la gente, hay seis días de la semana en que se puede trabajar, vengan pues durante esos días a que los curen y no el sábado. Entonces el Señor dijo, hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su bueyo o su burro del pesebre para llevarlo a brevar aunque sea sábado? Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura aún en día sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Démonos cuenta de cómo el Señor está socavando esta enseñanza y esta manera de entender el sábado. Era una manera equivocada, porque cómo va a ser posible que ayudar, en este caso curar a alguien que tenía tantos años de enfermedad, iba a ser criticado. Pero es que ya era una situación, se le dice de ánima adversión. Es decir, ya una actitud, antes de que actúe, ya están viendo qué error va a cometer, o cómo lo voy a señalar, o cómo lo voy a criticar. Jesús lamentablemente encuentra de antemano un rechazo de parte de todos. De todos los que él está contradiciendo en su manera equivocada de entender la fe. Y en este caso el tema del sábado es un tema que constantemente provocó el enfrentamiento de Jesús con estas autoridades, porque era una manera equivocada de entender el sábado. Jesús viene a ayudar a entender de una manera nueva. Jesús lo va a decir en otro texto. ¿Está prohibido hacer el bien el sábado, sí o no? No, como dice el texto de hoy, los dejaba en vergüenzas. En cambio la gente se alegraba. Hoy tenemos que entender que para nosotros es domingo, dominis dei, día del Señor, porque ese día resucitó Jesús. Para nosotros ya no es sábado, es domingo, porque ese día resucitó Jesús. Y lo entendemos de una manera muy distinta, no tanto como prohibiciones, sino como el precepto de ir ese día a la Eucaristía. Es una hora en todo el día. Incluso las personas, algunas, o una buena parte, pueden escoger a qué templo, a qué hora, hay otros que no pueden, pero buscar la oportunidad del encuentro con Jesús en ese día domingo, pero también encuentro con nuestros hermanos que nos necesitan. Televisión Arquidiocesana, fortaleciendo tu fe. Parte del grupo Arquidiocesana Networks.